¿Qué tal? Muy buenas tardes compañeros. Sonora, Sinaloa, por acá con información muy, muy importante y es que al igual que con ustedes por Sinaloa, el estado de Sonora está ya alguno de sus municipios en alerta verde, otros tantos en alerta azul. Y lo que sí es un hecho son estos pronósticos de lluvias para el día de mañana, viernes, sábado y domingo inclusive para el entrante semana, explicación que brindó Protección Civil cuando se instaló el Comité de Emergencia. Lluvias entre los 15 y 25 milímetros pudieron presentarse este viernes y fin de semana en Cajeme debido a una depresión tropical, informó Francisco Mendoza Calderón. El coordinador de Protección Civil Municipal explicó que se tiene un plan de contingencia listo que integra la habilitación de 11 albergues, entre ellos el Centro de Usos Múltiples, CUM. Todas las personas que se sientan en riesgo pueden hablar 911 y nosotros vamos a habilitar el CUM para que podamos tener albergados ahí. Para este sábado se podrían presentar lluvias en todo Sonora, el domingo precipitaciones más intensas, alertó, aunque los pronósticos pueden cambiar. Mencionó que se están realizando ya recorridos en drenajes y canales para inspeccionar que no haya ningún problema en cuanto a la circulación del agua. Creemos nosotros que el día viernes vamos a tener lluvias entre los 15 y los 20 milímetros, 25 quizás un poquito más, vamos a tener esa probabilidad. Pero como les comento de nuevo, todo es probabilidad. Eso es para el día viernes. La siguiente, por favor. Como pueden ver, el día sábado ya tenemos casi, bueno, es el domingo, regresamos, es el día sábado. Como pueden ver las partes verdes y la parte azul de lo que tenemos son los milímetros que pudiéramos tener. La cobertura ya va a ser en todo el estado. Creemos que esto nos va a ayudar mucho a que las presas se alimenten, que es lo necesario. Si necesitamos algo así.